¿Cómo están mis amigos? Les presento hoy un diseño muy interesante. Es un contador de 1 a 12 para un reloj digital sin pasar por 0. Ya en otro video había hecho 1, pero la diferencia era que este contador pasaba por 0. Y cuando empezaba el conteo, este arranca de 1. ¿Cómo lo he hecho? Pues es muy sencillo. Simplemente en vez de tomar la salida A normal, estoy tomando la salida A negada. Por esto este contador arranca en 1. Y en realidad el contador arranca en 0. Les recuerdo que vamos a este triplo A, a este B, a este C, a este D y a este E. En el diseño que he hecho utilizando máquinas de estado, mapas de Carnot, me quedo que para J y KA el valor es 1. Entonces por eso lo he puesto a 5 voltios. Para JB el valor es A negado, D negado. Para KB el valor es E más A. He usado 2 diodos para reemplazar la compuerta por no tener que usar un integrado adicional. Para J, C y KC, la salida queda A negado B. Entonces aquí está la conexión, este es A negado B. Para JD el resultado es C negado B. Tomo este A negado B de aquí para no tener que usar otro cuerpo. Aquí tomo la salida C. Para KD la salida es el mismo A negado B que tengo acá. Así que tomo la K. Y también la salida para J de E es A negado D. Y KA es directamente el valor de B. Este diseño lo voy a mostrar en otro video. Aquí estoy mostrando simplemente el resultado final. Como queda la conexión, vamos a hacer la simulación a la cara de cánico. Pasamos a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy tomando salida BCD. Entonces ahora pasa a 10, pero en BCD, o sea, como. Y cero aquí. Y ese señal 10. Y luego paso a 11, a 12. Y generalmente regreso a 1. Es diseño un poquito de talento que han hecho anteriormente. Muy interesante. Espero que reciban sus ejercicios. Debo cara que esta es una institución etapa aplicada. Porque esto pues ya se usa. Y ahora mismo estamos haciendo herramientas en FIFLUFs. Ya os habéis hecho una institución más. Que es mucho más sencillo. Bueno, como se trata de una institución cada uno. Me gusta. Unamente conocer las bases. Y hacer ese mundo. Todo lo que hay que hacer es que está aquí está. Esta es la licencia. Y aparte de aquí, es donde se encuentran todo. Y les guste enseño, espero que les sigan. Y vamos a seguir aprendiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta es la licencia. Gracias. 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 Gracias.